Si, si El misterio de los gatos Memoria negra Hermosa, violenta, nuestra respuesta Que trae los vientos, contigo la revuelta Se la alerta cuando el caos florezca y te tocando tu puerta Que estos corazones inquietos en tu orgullo y puesta apestan Y están los gatos, que no esperan hora y explotan el anonimato Y así continúa la guerra Muerta para el caos y no la cárcel mental, chaval de escuela Que se prenda la mecha y voladera Que se percute en hechizas en pasaje Como a ver revolotando un rebelde paisaje Cría salvaje, que ría cuando mero un bastardo Policía, que viva la anarquía Ante la alma, que sin miedo se salpa la libertad Uno trae las rejas, otros entre la destinidad resisten El camino es correcional, orgulloso del que decidimos llevar Misterioso como gato, ataco al bastardo Pago asco, meta esta ciudad Cargo mi mochila, con sueños de libertad Mi trato, azufre, carbón, vegetal Reventé mojando todo, bastión de autoridad Todo bastión de autoridad Misterioso como gato, ataco al bastardo Pago asco, meta esta ciudad Cargo mi mochila, con sueños de libertad Mi trato, azufre, carbón, vegetal Reventé mojando todo, bastión de autoridad Todo bastión de autoridad Música 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 Gracias por ver el video